¡Woo! Ya. Ahora Nicola y Cristian, Dios mío. Mati, ¿qué hacemos? No tengo idea. No me quieren lavar las zapatillas, me dicen. Nicola y Cristian, vamos, chicos. A ver, la pregunta es... Dime, ¿cuál es el planeta que está casado? A ver, tres, dos, uno. ¿Saturno? ¡Sí! ¡Tiene anillo, tiene anillo! ¡Como tú ves, Nicola! Tres, dos, uno, dos. No tiene media, ¿no? Tampoco me lo van a matar a la capitana. Rafael y Mario. A ver. Vamos, Rafa, vamos, Rafa. Vamos, Mario. Rafa, no te piques, ¿ah? Ya, vamos. Vamos, Marito. Ahí voy. Una difícil, ¿ah? Una difícil. Ya, una difícil. Una de cultura. Y ahora sí, neutral. Tienen que responderla bien. Neutral, como debes ser siempre. Neutral, neutral, neutral. ¿Ok? ¿Cuántos lados tiene un pentágono? A ver. Dijiste pentágono, ¿cierto? Sí. Cinco. ¡Sí! ¡Var en una fuente de saber! Es increíble, ¿ah? Rafaelito, te cobro por clases si quieres particulares en tu casa. Voy con mi coquito, voy con mi pegrito. Oye, coquito es bien entretenido, de verdad. Me encanta, aprendes un montón. Comenzamos por las vocales, vamos con el abecino. Ya, ya, ya. Vamos con la torta. Tres. Son todos los coquitos de mis hijos. Vamos, vamos. Adelante con esa torta. Uno, uno, torta. Chavarri y Luis Alonso. ¿Están listos? Vamos, Diego. ¿Están listos? A ver. Anda, nada, vuela, no gasta zapato, va dejando huella. A ver. Luis Alonso sabe. El pato. ¡Sí! ¡Luis Alonso! Dos tortas, dos tortas. ¿Era dos tortas? ¿En qué momento dijeron? Sí, quiero, sí quiero. La regla del juego se pone antes. Oye. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? La regla del juego la pone el productor. No, pero antes. No importa quién, antes. Uy, no importa quién. Eso lo decide el productor. No, ha dicho, no importa quién. Dos tortas. Puedes presentar tu solicitud en el tercer piso. Relájate, relájate, relájate. Yo sé por qué te lo digo. No importa quién te ha dicho. Es un sano consejo el que le estoy dando, ¿eh? Está muy bien. Diego, es una dictadura. Habló el... Buena, buena, buena. No voy a decir. Unas muelasas tienen. Pues le quedan bien. Listo. Tres, dos, uno. ¡Tortas! Uy, qué horrible tu corazón, Luis Alonso. ¡Cree que es Facundo! Diego, es una dictadura. Sí, que no quería decir nada. El poco micrófono que tiene lo usa para eso, Pia. ¿Qué te puedo decir? Está en tu equipo, vamos. Vamos, tranquilo. Ya, ya está. Me tienes que decir... ¿Cómo se llama la isla más turística de Venezuela? A ver. ¿Cuál? Tres, dos. ¡Playa Margaritas! ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Playa... ¿Qué dijo? Dijo Isla Margarita. Playa Margarita, he dicho. A ver, a ver, dilo, dilo, dilo. ¡La Isla Margarita! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Facundo! ¡Bajo, guacho! Lo dijo. Aunque no lo quieran creer, lo dijo. ¡Va! Tres, dos, dos. ¡Va! Te lo escuchan, Facundo. Si está resbaloso, ¿cómo te pones a bailar? ¡Esotero a la bola! ¡Uy! ¡Oh, no! Agarra la zapatilla, por favor. A ver, si van a ser justo con todo el mundo, esto tampoco está permitido. Y mi pelo es lo que más cuido yo. Ay, tú haces peregrosa, Nicola. No tengas acá que dejar, en serio. No, pero yo he invertido acá en la cabeza, el techo. Bien, ellos también invierten también en un montón de cosas. Tú vas y le tiras tortas, le... ¿A qué? Todo. A ver, ¿quién puede decir que Nicola no hace travesuras? No, no, no. No, a ver. Escúchame, me parece que habría una revancha entre Facundo y yo, porque lo que ha hecho es una falta de respeto. Después, porque nos conviene, pues. No nos conviene. Patricio e Ignacio. Después dicen, después. Muy bien. Patricio. Lo que era. Ahora me parece que son los ex amigos. Los ex amigos. Yo voy a decir una cosa. Dile. Te lo digo, Patricio. Dejame de inquietar. Nada más eso es. ¿Cómo? Patricio, ¿has escuchado lo que te ha dicho Ignacio? Ahora sí soy su amigo y me inquieta, me inquieta, me inquieta. Yo estoy tranquilo. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que inquietar? Yo voy a decir eso. Es decir, ustedes ahora están parando juntos, salen. Yo voy a aclarar lo que... ¿Me inquietas? No, 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 lo que está pasando acá es que Ignacio quiere voltear la tortilla. Obviamente, como el muchacho está solo después de mucho tiempo, es tan que le pican los pies, quiere salir. Entonces, todos los días, a cualquier hora me dice, Patricio, vamos a hacer esto, Patricio, vamos a hacer esto. No, Ignacio, tengo que dormir, mañana tengo que entrar temprano, tengo una reunión. No, pero va de boleto. Así, recontra, pesado. Pesado, pesado. ¿Qué va a ser este fin, semana, Ignacio? ¿Eh? ¿Eh? Miami, Miami, Miami. Ya. Me tienen que decir, ¿cuál es la capital de Cuba? A ver. No, 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 tres, dos. La Habana, el caído. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ignacio! Al oído de Ignacio, el caído. Tres, dos, uno. Los súper amigos ahora Revancha, revancha, por favor Ya dicen que no Hugo y Chávales Vamos, amigo Hugo y Chávales Vamos ¿Cómo se...? Diego, vamos, ¿ah? Mejor así ¿Cuál es el gentilicio de Costa Rica? A ver ¿Costarricense? ¡Sí! ¡Uno! Doble torta Dice el productor que era doble torta Que se había optado de decir lo que ahora Finalmente le doy la gana de decirlo Lo que dije antes, no me escuchó el productor Porque dije que... Muy bien, una torta para cada cachete Tres, dos, uno ¡Tortas! ¡Ya! ¡No está! ¡Oh! Que a ti te la hagan, Diego Increíble Rafael y Facundo Rafael y Facundo Y dice, mira para allá Y Diego Chávales Está rica, ¿eh? Está cambiando, Diego Vamos, chicos Vamos Ya, chicos Concentrados, ¿ah? Concentrados Facundo, precioso Por favor Tú y tus pies Tocan rápido, ¿ya? A ver Esta hasta Creo que la podría responder ¿Cuál es la moneda De Rusia? A ver Tres, dos, uno ¿Es el rublo? ¡Sí! ¡Rublo! ¡Muchas gracias! Me da risa, Facundo Me reclama y ni la sabía Sí, sí, sí ¡Uh! Tres, dos ¡Chao, chao, chao! ¡Uno! ¡Durba! Ya, ya Uy, ya Cuidado que te caes Pero eso no es un castigo Para Facundo Él vive con eso Claro, a él le parece Que huele buenazo ¡Ay! Chicos, chicos Cuidado Me asustaron Me pensé que venía Él vive el día a día Con ese pie Claro, por eso te digo Está acostumbrado Lo único que tiene la sienta Es el pie Luis Alonso Y Cristian Viene el Popular Dictadura Es fácil, es fácil Ahí va Vamos Es rapidita Dale, dale De la selva es el rey Sacó la mano antes Cristian Igual, igual va ¿El león? ¡Sí! ¡Luis Alonso! ¡Uh! 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 Luis Alonso Lo está imitando Cristian Oye, aguanta Venga, venga Ya había perdido Por dacer el nervioso Pero por favor ¡Uh! Por favor Y la revancha Por favor Por favor Pero primero la torta ¿Qué te parece? Sí, claro, claro Tres, dos, uno ¡Torta! ¡Buena! Vamos con la revancha ¡Revancha! Luis, antes de ganarle Por favor A Luis Alonso Vamos Cuidado Ya Me tienen que decir Cómo se llama El presidente del Perú A ver Cuidado Tres Acá, acá Ven No sabe Uno Uno No sabe Dale, dale Pedro Pablo Cuchín No ¡Vamos! ¡Qué buenos peruanos! ¡Ey, ey, ey! No, no, no Para el salón No, es que esto No está pasando ¿Cómo que? Es Vizcarra Pero es Martín Vizcarra ¿Cierto? ¡Martín Vizcarra! ¡Me asusté! Nicola me sopló ¿Cómo le vas a echar La culpa a Nicola? Me equivoqué En verdad me equivoqué Pero ¿cuánto le ha soplado? Eso no se va Imposible que yo no sea El presidente de mi país Solo puede saber Rafael Cardoso Puede pasarle eso El burro este Fue que Pero Pablo Cuchín Y todavía feliz Todavía feliz responde No, contentísimo Estaba él Tres, dos, uno Torta Escucha de pía Pero Pablo Cuchín Así tal cual fue ¡Martín y Austin! Pero Pablo Cuchín Feliz Feliz Qué calidad para fallar Increíble Mejor imposible Pero Pablo Cuchín A ver Me tienen que decir ¿Cuál es La capital De República Dominicana? A ver Tres, dos, uno Santo Domingo ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¿Es la pregunta? ¿Es la pregunta? Tres, dos, uno 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 Uy, a Nicola A ver Suerte Vamos con la pregunta Papá, ahí Le da una parrillada Si le gana ¿Sí? ¿En serio? Diego Chávar y a Nicola Imagínense Vamos A ver ¿De qué país Estoy hablando Si hablo De El Cairo Uy, iguales Iguales, iguales 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 Era de Egipto el país Claro Ok, ok Ok Ya A ver A ver ¿Cómo se llama El río? Un ratito, un ratito Porque se va por un lado Y para otro Y ya Ahí está ¿Cómo se llama El río emblemático De Egipto? Uy, a ver Tres, dos, uno El río Nilo ¡Sí! ¡Te lo sabes todas! A ver Él dijo después de uno No, no, no No, no, no Ay, Peter Siempre hace tres, dos, uno Y tiene que contestar Pues Tres, dos, uno Se quedó cayó Si la ves pasada Me han criticado por eso Porque tres, dos, uno Y ya no le daba opción Tres, dos, uno Y contesta Así es Tres, dos, uno ¡Norda! Si perdía Chávar Y era doble tono Ya No, no, no Se movió Se movió Se movió Se movió Se tiene que limpiar En el agua de Ya En el agua de Facundo Ya Anda, lávate En el agua de Facundo Ya Rafael, ven aquí El que ofreció la parrillada ¿A quién quieres retar? Ah, yo soy picón Yo perdí dos veces A Mario A Mario Perfecto Y vas a perder Dicen que la tercera es la vencida ¿No? A ver ¿Listo? Una en la tierra Una en la luna Pero en el cielo No encontrarás Uy, sacó antes Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno La revancha 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 A ver Mario ¿Qué pasa? Matías viene preguntando En cultura general Seis rondas Me toca a mí Y viene con la de ¿Qué comes? ¿Qué ves? Y te levantas a las tres Por favor, por favor Cultura general para mí Por favor, Matías Me lo suplico Pía Esta victimización constante De tu equipo Es por tu culpa Quiero que sepas Cada vez que pierden Es mi culpa La pregunta de cultura general Es la siguiente Mejor Después de la pausa Aquí en EG El Gran Clásico Ya está listo Rafael y Mario Que se van a enfrentar Pero ahora Ya salió La figurita mundialista Del único niño peruano Que levantó La copa del mundo ¿Creíste que ya habías Completado tu álbum Del mundial? Pues hay una figurita Que no puede faltarte Y es la de Yair Polanco Aquí la tengo Es el único niño peruano Que levantó La copa del mundo Un guerrero Que venció A uno de los rivales Más Pero más difíciles Y estamos hablando Del cáncer Encuentra la figurita A tan solo dos soles En la casa magia Ubicada en Girón San Agustín 634 Surquillo O al teléfono 444-5454 A más figuritas Lograremos que más niños Como Yair Le ganen el partido Al cáncer Así que mientras más repetidas Tengas Mucho mejor Ya lo saben Ahora sí Nos vamos con Rafael y Mario Que están listos Para enfrentarse Vamos Ya, ya chicos Dejen de pelear Ya chicos Ya Vamos Me tienen que decir Atención con esto ¿En qué océano Se encuentra La isla San Lorenzo? A ver 3, 2, 1 El océano Pacífico 3, 2, 1 Tornos Austin, por favor, ven Ven Austin, ven Mario, gracias Austin, ¿a quién quieres retar? ¿A quién quiero retar? A ver Ya que me está sonriendo Luis Alonso Luis Alonso Un segundo Un segundo ¿Sí? Ok Volviste ¿Qué tienes? Oh no Una carilla ¿Estás invitando A Luis Alonso Me parece? No A ver Dí Esto es una dictadura Dictadura Es una dictadura ¿Cuál es el presidente del Perú? Pedro Pablo Cuchinque Ay, no sean así con Luis Alonso ¡Pero Pablo Cuchinque! Feliz estaba con Pedro Pablo Cuchinque ¿Está que le duele la cabeza a la chilindrina? ¿Me parece o qué? Mati, ¿todo bien? Todo bien Ya, listo Vamos con la Vamos con la pregunta ¿Cómo se les dice A los nacidos en el callao? A ver Peruanos Gracias Y ádale Chalacos ¡Sí! ¡Oh sí! Oh, si tenías que tocar la campana Se olvidó No tocó la campana Oh, si qué piña Peruanos A ver ¿Cómo se le dice A los que vi en el callao? Peruanos Peruanos ¿Cómo vas a responder así? Me hace molestar ¿Cuál es el gentilicio De Guatemala? A ver Guatemala ¿Guatemaltecos? ¡Sí! ¡Sí! Tres, dos, uno ¡Torta! ¡Sí! ¡Tres, dos, tres, tres, tres! ¡No, el juego Lo ha ganado Los guerreros! ¡11, ocho! ¡Uh! ¡Uh! ¡Quince! 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 lunes, 10.000 soles en Cajafuertes, ¿no? ¡Mandy, Dios mío! El último día para acumular portaje, el día lunes. Se cierra todo y ese día nos enteraremos quién se lleva el dinerito. ¡Chau, chau!